a reencontrarnos. Vamos a dialogar con Isa de aquí, de Jauja, porque hoy es el Día del Amigo y en el Día del Amigo, bueno, Jauja siempre está presente con la posibilidad de que agasajemos a nuestros amigos, ¿no? Isa, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, hola, ¿cómo están todos? Muy bien. Contanos un poquitito cómo Jauja está planeando que nosotros agasajemos a nuestros amigos en este día tan especial y después de venir de un año de pandemia muy duro. Sí, bueno, primero gracias por venir, por tenernos en cuenta. Feliz día, feliz día para todos, siempre están por acá. Para nosotros es muy lindo recibir a la gente y ver cómo la gente se convoca acá, se junta, se comparte, festeja. Siempre decimos que todos los que vienen a Jauja siempre vienen con alegría, contentos a disfrutar, a pasarla bien, a compartir, a compartir algo rico, a compartir algo lindo, a compartir un buen momento y eso para nosotros es una alegría enorme, nos encanta, es algo que siempre nos motiva y nos hace seguir adelante. Bueno, es un lugar de encuentro en las mañanas, en las tardes, un lugar de encuentro para tomar un helado, es sinónimo de encuentro Jauja. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, incluso hasta con los turistas es un punto de encuentro, viste, como bueno, nos encontramos en Jauja, nos vemos en Jauja a tal hora y la verdad que sí, es muy lindo, es un orgullo, agradecemos mucho a la gente como nos quiere también y bueno, y así es que nosotros también todos los días trabajamos haciendo cosas ricas, haciendo cosas buenas, manteniendo siempre la calidad como desde el primer inicio allá hace tantos años y bueno, una alegría. Veíamos algunos posteos en redes sociales sobre algunos packs y tazas con saludos para el amigo, chocolates, pero me imagino que para esta noche una cena con un amigo ya Jauja debe estar recibiendo las reservas, ¿no? Sí, sí, estamos recibiendo reservas para el mediodía, para la noche, también para tomar la merienda, tenemos varios seguidores que vienen siempre para festejar o algún cumpleaños o días como hoy y eso está bueno, sí, se puede reservar, se puede mandar por WhatsApp, hacer el pedido, incluso algo que estamos haciendo que es nuevo, que está muy muy bueno, es que estamos mandando por correo a todo el país, cosas de Jauja Chocolatería, obviamente helado no podemos mandar por correo, pero todo lo que sea chocolate, alfajores, tazas, hay unas tazas muy lindas con corazones, con frases, con acuarelas, con pinturas muy lindas de la zona. Y si hoy te olvidaste del día del amigo y querés quedar bien con ese amigo que siempre está en las buenas y en las malas, podés llamar al delivery de Jauja y decirle, che, mirá, quiero tal combo. ¿Cuáles son los combos y cómo se hace para mandarlo? Es muy fácil, podés mandar WhatsApp o podés entrar a jauja.mitiendanube.com o a jauja.com.ar, cualquiera de las opciones en las redes, en todas las redes están nuestras páginas y nuestros lugares para hacer pedidos. Y por WhatsApp directamente es muy sencillo hacer los pedidos, se puede pagar con Mercado Pago, se puede pagar con tarjetas, se puede pagar en efectivo acá, hay miles de opciones, que eso está muy bueno también. Y combos hay de todo, desde lata yerbera con un mate tallado a mano, con alfajores adentro, de dulce de leche, delicioso, recién hecho. O las tazas, como decía antes, que pueden venir con un peluche, con un corazón dulce de leche, con lo que vos quieras. Vos te armás tu combo, tenemos algunos ya armados para el que viene más apurado y quiere resolver rápido, pero cada uno puede armarse el combo como más le guste, como más le guste al amigo. Bueno, hablemos de los helados, del chocolate pasamos a los helados. Va a estar abierto, me imagino, al mediodía ya, ¿no? Sí, 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 cerca de las 11 ya se está armando para abrir y sí, es un lindo lugar para convocarse a reunirse con amigos, a compartir, a disfrutar. Isa, ¿va a haber algún descuento por el Día del Amigo para toda la comunidad jauja? Hoy, por ahora, no. Qué buena pregunta me hiciste, ahora me entró como una duda. No, creo que hoy no, siempre estamos sacando descuentos diferentes, tratamos de hacerlo sorpresa, que eso está muy bueno, a la gente le gusta ese efecto sorpresa, que de pronto, ¡uy, hoy hay descuento, vamos, corramos! Y eso lo publicamos siempre en nuestras redes. Muy bien, Isa, felicitaciones, gracias por tanta buena onda que siempre nos da jauja. Bueno, gracias Fabián, gracias Darío, muy lindo tenerlos acá y contar con ustedes también, gracias. Bueno, ahí teníamos la palabra de Isabel Freistart.